Mi nombre es Verónica Herrera, soy gerente general de Mi Crédito y presidente de la Asociación de Microfinanzas ASOMEIF. Deseamos crear una organización con enfoque al sector rural, al sector agropecuario, que era el menos atendido en el sector microfinanciero. Mi crédito inicia en el 2004 con cinco colaboradores, estuvieron a mi cargo. La idea fue crear soluciones de negocios para incluir social y financieramente a micro y pequeños empresarios. Éramos apenas cinco colaboradores, tres accionistas. En mi caso particular vendí mi carro porque no tenía mucho dinero para hacer una inversión de ese tamaño. Generalmente esta industria no es fácil porque tienes que andar en el sol, en el camino, en las zonas rurales. El primer desafío comienza en sí misma. Perder los miedos. Yo creo que una mujer debe perder los miedos y tener, digamos, seguridad o autoestima alta para poder vencer, digamos, los desafíos de una sociedad que por 500 años ha sido masculina, ha sido dominada por el grupo masculino. El segundo desafío o el segundo reto es creer en sí misma, capacitarse, digamos mantener el equilibrio entre lo que uno quiere y lo que uno puede hacer.